Era más blando que el agua, que el agua blanda. Era más fresco que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Naranjo en flor. Naranjo en flor. Promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda. Canción de esquina. Dejó un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y luego andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor. Perfume de naranjo en flor. Promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Esta es la que se llama la que nos da en la致ada. Mediéndome, los días van a la que nos da en 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 ti. Ya que hayan hecho que nos da y le guste.